Destruyendo la propaganda que hemos puesto en el distrito de Huanchaco, en los sectores. Están destruyendo la municipalidad de Huanchaco, están usando funcionarios de la municipalidad, trabajadores de seguridad ciudadana, están usando los bienes públicos como un local, un predio que está ubicado en el sector Las Lomas, entre la avenida Aviación y El Triunfo. Han puesto una propaganda por el NO en un lugar público, que eso está prohibido. También estoy denunciando los bienes, por ejemplo, las camionetas de seguridad ciudadana, el vehículo Guinda de Placa 9780, conducido por el primer regidor Rufino Santisteban, están haciendo campaña política con bienes de la municipalidad. Ahora, hace unas semanas los señores del NO hablaron sobre que sí están a partidas con la gente del OMP, ¿es cierto esto? No, para nada. Esta mañana ha expuesto el conductor del vehículo, de los cuales no tiene ningún vínculo. El señor presta sus servicios, como cualquier persona, porque es una unidad pública, es un taxi, de color amarillo. No hay ningún vínculo con la OMP, ¿no? ¿Y no es eso de que la OMP está haciendo también proselitismo para eso? No, para nada. No se... No hay... Ellos hablan, pero no mencionan... Ellos están haciendo su función, que es de difundir esta segunda consulta popular, pero no. ¿El señor no se especula que se han liderado un programa? No, ustedes han... Entrevístele, aquí están presentes dirigentes del partido APRISTA, completos del partido APRISTA, Gracias.